Monseñor Carlos Osoro se ha despedido hoy de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados en una misa que ha presidido en la Basílica de la Virgen y en la que ha agradecido a los niños sus cantos, su oración y su entrega al servicio de la Virgen. El prelado ha presidido la misa de las 13 horas en la Basílica en la que de lunes a sábado canta la Escolanía. Al término de la Eucaristía, Monseñor Osoro ha asegurado que su corazón siempre ha estado junto a la Escolanía. He querido venir a despedirme de los Escolanes porque para mí ha estado el corazón metido en ellos y en la Escolanía en toda su vida, desde esa transformación que hemos hecho del edificio hasta también toda una recomposición de lo que significa su plan de estudios y de formación. En la misa han concelebrado con el prelado el rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, y el conciliario de la Escolanía, Virgilio González. Gracias. 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 Gracias.